Por más de 30 años, el medio de comunicación Proclama del Cauca y Valle los ha mantenido a ustedes bien informados sobre las noticias del departamento. A continuación, veamos las noticias más leídas de la semana aquí, en el micro noticiero de Proclama del Cauca. Corinteñas lideran empoderamiento femenino. Mujeres de la asociación AMEC del municipio de Corinto, al norte del departamento del Cauca, organizaron un espacio de participación con autoridades locales y departamentales, con el fin de reflexionar sobre las situaciones que las aquejan y los compromisos conjuntos para remediar y evitar estos escenarios. Este proceso viene siendo orientado, apoyado y acompañado por la organización feminista Casa de la Mujer. Destacada actuación de los deportistas caucanos. El ciclista caucano Juan José Mañosca ganó tres medallas de oro en la cuarta y quinta válida de la Copa Nacional de BMX, realizada en la ciudad de Barranquilla. Empresas nortecaucanas se benefician con la quinta feria ambiental. Con el propósito de adelantar acciones interinstitucionales, la Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC, en el marco de la alianza con la Andi Seccional Cauca, llevaron a cabo la quinta feria ambiental en el municipio de Santander de Clichao, con el objetivo de atender solicitudes en materia ambiental del sector industrial y dar celeridad a los procesos que se vienen ejecutando en el norte del Cauca. Estado Joven, el programa de la juventud. Cinco estudiantes de último semestre de diferentes universidades ingresarán a laborar en la administración departamental gracias al programa Estado Joven, por supuesto en calidad de practicante. Obras de alto impacto para el progreso de Villarrica. Este domingo 1 de agosto de 2021, el gobernador del departamento del Cauca, Elías Lerraondo Carabalí, se desplazó hasta el municipio de Villarrica para realizar la inspección y seguimiento a la sede principal de la institución educativa Simón Bolívar, a la biblioteca pública municipal y al hospital nivel 1 que se construye en esta localidad. Se realizó de motivo encuentro de exalcaldes de Santander de Clichao, convocado por la administración municipal Clichao Vive. El viernes y de agosto se reunieron en la casona de la Universidad del Cauca los exalcaldes de Santander de Clichao convocados por la administración municipal de Clichao Vive bajo la dirección de Luciamparo Guzmán González, con el objetivo de analizar el proceso administrativo de la ciudad de Los Samanes en las últimas décadas, precisar su situación actual y contribuir con ideas importantes para la proyección de su futuro. Y buenas noticias, ¿por qué fue inaugurado el Salón de la Excelencia? En Santander de Clichao, la alcaldesa municipal Luciamparo Guzmán González y su equipo de gobierno inauguraron el Salón de la Excelencia, donde se le rindieron un sentido homenaje a quienes han aportado a la construcción del bello municipio de la Tierra de Oro. Gracias a todos ustedes por elegirnos como su principal medio de información. Recuerden que si quieren leer muchas más noticias, visiten nuestro portal web www.proclamadelcauca.com. Hasta una próxima. ¡Gracias!